sumergiendo ciudades enteras bajo torrentes de agua implacable. Calles transformadas en ríos furiosos arrastran coches como si fueran juguetes, mientras los residentes luchan por sobrevivir en sus hogares convertidos en islas. Con más de 320 milímetros de lluvia cayendo en algunas áreas en un solo día, la vida de miles de personas pende de un hilo mientras los servicios de emergencia se enfrentan a una carrera contra el tiempo. Mientras Catania y las ciudades vecinas se hunden bajo las aguas, Italia entera contiene la respiración preguntándose si sus defensas contra la naturaleza serán suficientes para evitar una catástrofe aún mayor. El 13 de noviembre de 2024, Catania, Italia, se despertó ante una escena de devastación. Las calles se habían transformado en ríos turbulentos, arrastrando coches y dejando a los residentes atrapados. En Riposto, el alcalde David Evasta informó que los coches están siendo arrastrados al mar. Mientras la ciudad luchaba contra la inundación, los servicios de emergencia se movilizaban para hacer frente a la crisis. La causa de este desastre, una tormenta autorregenerable que descargó hasta 250 milímetros de lluvia en solo 12 horas el 22 de octubre de 2024. Esta cantidad de precipitación, equivalente a meses de lluvia normal, cayó principalmente sobre Yarre. Para el 13 de noviembre, algunas áreas en la provincia de Catania habían registrado más de 320 milímetros de lluvia. Los bomberos se convirtieron en héroes, realizando numerosos rescates durante la crisis. En Mister Bianco, buzos bomberos salvaron a personas atrapadas en coches sumergidos en Vía Petzamandra. En Altarello, cuatro personas, incluyendo dos con discapacidad, fueron rescatadas de una casa inundada. Los equipos de rescate trabajaban incansablemente en toda la provincia de Catania, respondiendo a cientos de llamadas de emergencia. El alcalde de Catania, Enrico Trantino, tomó medidas drásticas ordenando el cierre de escuelas y espacios públicos. Siracusa siguió el ejemplo, implementando medidas similares para proteger a sus ciudadanos. El alcalde de Asireale, Roberto Barbagallo, suspendió la zona de tráfico limitado y pidió a los padres que no se apresuraran a las escuelas, asegurando que los niños están a salvo. Con la ciudad en pausa, todos se preguntaban, ¿cuándo volverá la normalidad? El impacto de la inundación se extendió más allá de Catania, afectando a Guiarre, Asireale, Linguaglosa y Fiumefredo. En Asireale, un supermercado quedó inundado y un muro perimetral se derrumbó en Via Giorgio La Pira. En él monitoreaba los problemas de suministro eléctrico, mientras los servicios básicos se veían comprometidos. La magnitud de los daños subrayaba la gravedad de la situación en toda la región. La crisis en Sicilia provocó una ola de solidaridad en toda Italia. El alcalde de Bolonia, Matteo Lepore, expresó su apoyo a Catania. La protección civil y los bomberos trabajaban sin descanso para manejar la situación. Esta respuesta coordinada demostraba la capacidad de Italia para unirse frente a desastres naturales. Este evento catastrófico es parte de una serie de fenómenos meteorológicos extremos que han afectado a la región. Expertos señalan que estos patrones climáticos inusuales podrían estar relacionados con cambios en las corrientes atmosféricas. La frecuencia e intensidad de estos eventos subrayan la necesidad de mejorar las medidas de prevención y respuesta ante desastres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!